Giovanna Alexander Amarisa Vedra, un talentoso deportista barranqueño de tan solo 17 años, se ha consolidado como una de las grandes promesas del BMX en Colombia. Con 11 años de trayectoria, Giovanna ha demostrado su habilidad y disciplina desde muy joven, destacándose a nivel nacional e internacional. En 2015, con apenas 9 años, se coronó campeón nacional, un logro que marcó el inicio de una carrera ascendente. Su talento lo llevó a representar a Colombia en competencias de alto nivel, participando en tres campeonatos mundiales, Nantes-Francia, Glasgow-Escocia, y en el Panamericano de Perú, donde se alzó con el título de campeón. Actualmente, Giovanna ocupa el tercer puesto en el ranking nacional de BMX, un reconocimiento que refleja su dedicación y esfuerzo constante. Llevo 11 años practicando este deporte, en los que he podido representar a Colombia en el mundial de Nantes-Francia y de Glasgow. El pasado fin de semana, 7 y 8 de septiembre, pude representar a Colombia en la Copa Latina y en el Campeonato Iberoamericano, donde pudo tener el primer puesto el primer día y el segundo puesto el segundo día. Actualmente, soy el tercero a nivel nacional en mi categoría y me encuentro preparando para las últimas carreras a nivel nacional. Aunque sus inicios fueron en el Club BMX Barranca, donde comenzó a entrenar a los cinco años, las limitaciones de la pista en Barranca de Armeja lo llevaron a trasladarse a Bogotá. La infraestructura local ya no era adecuada para su nivel profesional, lo que motivó a su familia a buscar un entorno que le permitiera seguir creciendo como deportista de élite. En la capital, Giovanna entrena en condiciones más exigentes, rodeado de un ambiente que le permite mejorar su técnica y preparación de cara a futuras competiciones. El mensaje es que luchen por sus sueños y crean en ellos. Muchas gracias por todo, muchas gracias a las personas que siguen en este proceso. Un abrazo. Con un futuro prometedor, Giovanna Maris es un ejemplo de perseverancia y pasión, representando con orgullo a Barranca de Armeja y a Colombia en cada pista que participa. ¡Gracias!